María Elena López Martínez, por el testimonio de tu fe, para que el Señor perdone todos tus pecados, que selle con la promesa del Espíritu Santo y que tu nombre sea inscrito en el Libro de la Vida, yo como ministro del Evangelio te bautizo en agua en el nombre poderoso de Jesucristo. El Espíritu Santo y que tu nombre sea inscrito en el Libro de la Vida, yo como ministro del Evangelio te bautizo en el Libro de la Vida,